Esta hermosa mujer es Liam, ella es modelo y nos deja ver a través de sus redes sociales como en su vida diaria. Esta hermosa mujer nos comparte sus fotos y videos y su vida de madre a través de sus redes sociales. Ella nos comparte algunas frases de motivación. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando nunca te detengas. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí. El poder de la imaginación nos hace infinitos. Tienes que esperar grandes cosas de ti mismo antes de lograrlas. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y comenta. Bye, bye.